Cinco policías municipales de Salamanca fueron despedidos y seis más renunciaron, supuestamente de manera voluntaria. Los cambios en la corporación acusaron a los oficiales, deriva de la manifestación que llevaron a cabo el pasado 22 de marzo, cuando exigieron mejoras laborales y beneficios en cuanto a prestaciones. Este lunes, tres de ellos acudieron a recursos humanos, donde no se les dio la razón por la cual eran destituidos. Nosotros, bueno, particularmente su servidor le estaba pidiendo que se envasara unos artículos o por qué envase de que me estaba él despidiendo, entonces él me dijo que nada más eran instrucciones de ahí arriba y que no se iba a llevar algún proceso por decir el Consejo de Honor y Justicia. Además, las liquidaciones las consideraron como injustas. Hace poco, a mí por nueve años me están ofreciendo 48 mil 300 y algo, o sea, por nueve años. ¿A pesar de que fuiste despedida? Sí, a pesar de eso, eso es lo que me ofrecen. ¿A ti? Por nueve años. Mientras que el secretario de Ayuntamiento dijo que las bajas fueron porque no aprobaron el examen de control y confianza. El motivo de que no aprobaron o no son recomendados por el examen de control y confianza nos piden la baja misma. Es una recomendación que para la permanencia de cualquier elemento en las corporaciones de seguridad pública, no nada más en el municipio, sino en el Estado y la Federación, pues es la aprobación de dicho examen o dicho filtro. El funcionario agregó que continuará la destitución de aquellos oficiales que no hayan aprobado los exámenes y descartó que se trate de represalias en contra de los elementos que participaron en la pasada manifestación. Con imágenes de Daniel Olvera, Fátima Ortiz, Bajío TV.